Bien, recordemos que el modelo teórico en el caso de la regresión multivariante decía que i es igual a x por beta más epsilon. Bien, y lo que hemos hecho es encontrar para este sistema de ecuaciones, sistema de ecuaciones de tipo compatible indeterminado con infinitas soluciones, hemos encontrado una solución que es la que hace más pequeño este vector epsilon que es el vector de los errores. Y en concreto hemos encontrado que la solución consiste en asignar a beta el valor que llamamos beta circunflejo o también llamado b que obtenemos haciendo la operación x transpuesta por x a la menos uno, la inversa de esa matriz, por x transpuesta por i. ¿En qué es lo que ocurre cuando asignamos a beta este valor? Vamos a llamarlo b, o b con circunflejo, o beta con circunflejo. Bueno, pues que para la incógnita epsilon, que es la otra incógnita del modelo, el valor que le asignamos a esta incógnita del modelo es el resultado de despejar de aquí epsilon, nos quedará i menos x por beta, pero en lugar de beta lo que haremos será sustituir ese beta por la solución que hemos asignado a beta, es decir, la solución que vamos a asignar a epsilon, a la que llamaremos epsilon circunflejo o también vector de residuos, se conseguirá haciendo i menos x por la solución que hemos asignado a beta, o también i menos x por b. Dicho de otra manera, pues lo que hemos hecho ha sido al sustituir en este modelo teórico los valores asignados a beta, es decir, este b de aquí, y a epsilon, es decir, este e de aquí, hemos obtenido un conjunto de igualdades que nos dicen que i es igual a x por b más e, y que es lo que representa este xb que aparece aquí, pues esto es el vector de las estimaciones que el modelo hace para la variable i, a este vector xb lo vamos a llamar i con circunflejo, y es el vector de las estimaciones de la variable dependiente, y a este que nos queda aquí, a este e, es el vector de los residuos, naturalmente lo que hemos conseguido es que este vector de residuos sea muy pequeño, y que estas estimaciones xb, o a partir de ahora i con circunflejo, estén muy próximas, lo más próximas posible a este vector i, que era el que pretendíamos estimar. Bien, pues a continuación, en el ejemplo que veníamos desarrollando, vamos a calcular las estimaciones de i, vamos a calcular este x por b, vamos a calcular los residuos, y finalmente, a partir de estos residuos, vamos a calcular también la suma de cuadrados de residuos, que se podrá obtener, bueno, pues como tradicionalmente lo hemos hecho, elevando cada residuo al cuadrado y sumando esos cuadrados, o bien, utilizando la expresión matricial, e traspuesta por e. Bien, pues vamos a calcular para los datos de nuestro ejemplo, las estimaciones que nos da el modelo para los precios de las viviendas, los residuos y la suma de los cuadrados de los residuos. Aquí tenemos el vector con las estimaciones, el que hemos calculado previamente, aquí lo hemos hecho con la fórmula insertando unas funciones dentro de otras, y lo que tenemos que hacer para calcular las estimaciones es multiplicar esta matriz x que tenemos aquí, por este vector de estimación de beta, es decir, tenemos que hacer x por b. Bueno, pues vamos a poner aquí una columna, que van a ser las estimaciones del precio, y esa columna será el resultado de multiplicar x, que es una matriz 10 por 4, por esta estimación de beta, que es 4 por 1, luego será un vector, como cabe esperar, 10 por 1, necesitamos 10 estimaciones. Entonces, escribiremos igual a mmult, la matriz x, que la tenemos aquí, punto y coma, y este vector que tenemos aquí, y control, shift, enter, como en la ocasión anterior. Bien, y aquí vemos que el vector de precios aparece aproximado o estimado con este vector de precios. Entonces, naturalmente hay unos residuos, unos residuos que los vamos a calcular mediante la simple resta del valor real menos el valor estimado. Y ahora copiaremos esto, control c y control v, y obtenemos los residuos. Estos residuos, vamos a hacer la comprobación de que tienen que sumar 0. Comprobamos que efectivamente estos residuos suman 0, y por último vamos a hacer la suma de los cuadrados de los residuos. La suma de los cuadrados de los residuos, pues como decíamos, podíamos obtenerlo bien elevando cada residuo al cuadrado, y luego sumando esos cuadrados, o bien utilizando la función mmult, diciéndole que queremos que nos multiplique el vector de residuos traspuesto por el propio vector de residuos. Y ahí tenemos que la suma de los cuadrados de residuos es 20.802,57.